Bueno, buenos días a todos los pocos que estamos hoy. Bienvenidos a la antepenúltima clase de arquitectura del computador. Ya cuando empezamos a la recta final que me ha hecho ver el Leandro el otro día, ya quedan poquitas clases. Como todas las clases vamos a empezar repasando lo que vimos antes del fin de semana largo que tuvimos, en el cual me contaron que empezaron ganando, así que siempre es importante eso. Goleando. Goleando y gustando. Bueno, no sé eso, pero por lo menos ganando y goleando. Bueno, pero bueno, hay que ver. ¿Se acuerdan algo de la clase pasada que vimos? Estábamos viendo un montón de técnicas de procesamiento paralelo. Empezamos viendo la primera SIMD, que es Single Extraction Multiple Data. Data es una forma de aprovechar lo que se conoce como paralelismo a nivel datos, que es el DLP, Data Level Paralelismo. Paralelismo a nivel datos es cuando se puede aplicar la misma operación a múltiples datos de manera simultánea. Se usa mucho en lo que es procesamiento multimedia, todo lo que es audio, todo lo que es video, todo lo que son imágenes. Es más o menos el paralelismo que aprovechan las placas de video o los procesores gráficos. Y hasta ahí nomás llegamos. Después vimos lo que son threads, con la idea de aprovechar, o de ver lo que es el paralelismo a nivel threads. ¿Qué son los threads? Los threads son subprogramas que son independientes entre sí, que comparten recursos con el programa principal. El ejemplo que yo les di es los correctores ortográficos, que conocen ustedes, ya sea en Word, ya sea en el navegador web o en donde sea. Son programitas, son funciones, que son independientes del programa principal, porque pueden estar o no, pero que comparten los mismos datos del programa. Entonces, hacer un cambio de thread es muy sencillo, muy fácil, muy rápido, es prácticamente instantáneo o demora uno o dos ciclos. Un cambio de programa demoraba un montón de ciclos porque lo hace el sistema operativo. Un cambio de thread no, porque es parte del mismo programa. Entonces, la idea es que hemos visto que se podría implementar threads en distintos programas y de esa manera aplicar lo que se conoce como multi-threading. Hacer un cambio de thread cada vez que ocurre alguna parada, alguna detección, ya sea por un fallo en el caché o por alguna otra cuestión, un fallo en la predicción de saltos, o algún otro fallo que me consuma muchos ciclos, puedo aprovechar y cambiar de thread. La idea, por supuesto, es que el cambio de thread sea más rápido que el cambio de, o que en realidad, que la parada. Y la idea es que mejora, lleva una mejora de performance con pocos recursos adicionales, porque un thread requiere duplicar el PC, duplicar el banco de registro, duplicar el registro que mantiene la base, el puntero de la tabla de páginas, algunas otras estructuras similares, pero son pocas cosas, no es poner otro micro, otro caché, ese tipo de cosas. La extensión de multi-threading es multi-threading simultáneo, SMT, que la idea es aplicar, o sea, ocupar todas las unidades funcionales disponibles con instrucciones de un montón de threads distintos. Entonces, en principio, si uno tiene muchas unidades funcionales, como las tiene en los procesadores de ejecución fuera de orden, los procesadores grandes, se podría aplicar muchos threads para ocupar todas las unidades funcionales, aprovechando que los threads son independientes. Entonces, si yo estoy ejecutando instrucciones de distintos threads, ya sé que son independientes entre sí, entonces no tienen dependencia, las puedo mandar que se ejecute. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que tienen esa ventaja, la realidad es que tiene limitaciones también. La limitación es que no hay muchos programas que utilicen threads, por un lado, y limitaciones de seguridad, que las vamos a ver la semana que viene, hacen que hoy en día se usen multi-threading, se vean multi-threading simultáneo, pero los procesadores en general no vienen con más de, para ejecutar dos threads cada núcleo. Se prefiere más núcleos en vez de más threads por núcleo. Después empezamos, ¿hasta hay alguna pregunta? ¿Por las dudas? Después empezamos a ver lo que es multiprocesamiento a nivel núcleo, o sea, para tener varios núcleos que compartan una tarea. Y vimos que la primera opción, había dos opciones que se pueden hacer, memoria compartida o memoria no compartida. El multiprocesamiento compartido, con memoria compartida, puede ser con acceso a memoria uniforme o no uniforme. Lo más común, simple y usado es memoria uniforme, los multisistemas de memoria compartida con memoria UMA, aunque sin embargo los no uniformes están empezando a tomar relevancia últimamente, porque pasan a ser, a pesar del no uniforme, pasan a ser baja latencia y empiezan a tener ciertas ventajas. El tema de trabajar con memoria uniforme, compartida, nos lleva a tener problemas de coherencia con la memoria. ¿Cómo hacemos para que todos los procesadores que tienen memoria local, sus calles, mantengan información coherente con la memoria principal? Y eso nos llevó a ver que es necesario tener unas reglas para ver cómo hacemos para manejar la coherencia. Esas reglas se denominan protocolos. Hemos visto que los protocolos más comunes son de tipo snooping. ¿Se acuerdan qué era snooping? Chusmear. Exactamente. Snooping era que estaban permanentemente escuchando y monitoreando, que es una forma más elegante de decirlo, digamos, qué es lo que hacen los demás. Entonces, como el BAS es compartido y es a través de donde se comparte esa memoria, se comparte a través de un BAS o de una conexión en realidad, los protocolos están permanentemente escuchando el BAS, monitoreando el BAS para ver qué es lo que hace el resto. Y en base a lo que hace el resto, ver si modifica o no modifican sus contenidos. Y eso lo hacen en base a un concepto de write-invalidate. ¿Cuál es el concepto de write-invalidate? Cada vez que alguien escriba algo en alguna dirección de memoria, si otro tiene esa misma, o el bloque que contiene esa dirección de memoria, ese bloque se invalida en el otro procesador. Y lo que hemos visto es un ejemplo del protocolo de coherencia más simple que hay, que se conoce como protocolo MSI. ¿Por qué MSI? Y porque dice que cada bloque de caché puede estar en tres estados, que son modificado, compartido, shared o inválido. Y necesitamos un bit de validez, que ya lo teníamos, un bit de modificado, que es el bit de dirty bit, que ya lo teníamos para caché write-back, y lo único que nos agrega, digamos, es el estado compartido. Para ver si los termos, si lo tengo exclusividad 1 o no. Vimos la máquina de estado finito, rápidamente, son transiciones cortas entre los tres estados, donde la clave es que todas las escrituras me llevan sí o sí al estado modificado, y en general se sale del estado modificado cuando alguien lo lee, y se hace un write-back, ya sea para compartido o para inválido, si es que se busca el dato para que otro lo escriba. ¿Preguntas? Bueno, entonces, ¿están listos para el último quiz del año? Bueno, menos mal, porque no vamos a tener el quiz. Lo que no quita es que haya un quiz, todavía tenemos dos clases más, o sea, puede haber, digamos, pero bueno, hoy no, digamos. Bueno, si nos quedan ver una cuestión relativa a los protocolos de coherencia, que es otro problema, con el problema de la coherencia del protocolo, no solucionamos todos los problemas, porque hay un problema que se conoce como el de falsa coherencia. ¿Qué es la falsa coherencia? Recuerden que normalmente nosotros trabajamos con calles, con bloques, buen día, con bloques de múltiples palabras. ¿Por qué? Porque nos sirve para aprovechar mejor la localidad espacial. Adelante. Y recordemos también que los movimientos en el caché, en toda la jerarquía de memoria, en realidad, siempre son a nivel bloques. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Puede ocurrir que en un bloque que tenemos múltiples palabras, tengamos dos palabras, llamémosle X e Y, que están ubicadas en el mismo bloque, que son totalmente dos variables independientes entre sí. Y resulta que puede que el procesador A escriba siempre en una de las variables, porque está ejecutando un programa, y el procesador B escribe siempre en la otra variable. O sea, A nunca escribe Y, B nunca escribe X. ¿Pero qué es lo que pasa? X y Y comparten el mismo bloque. ¿Qué es lo que va a pasar acá? A ver si alguno está lo suficientemente despierto el día miércoles. ¿No va a marcar como que fue modificado y no fue modificado? ¿Pero cómo es el bloque y va a tener el tránsito otro mismo? Exactamente. Como todas las transacciones son a nivel bloque, es cuando, supongamos un procesador, cuando A escriba el valor de X, y B diga, ah, yo tengo ese bloque, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a invalidar. Porque en el protocolo hemos dicho que lo invalide. Y cuando después B, o en algún momento B quiere escribir, Y, ¿cómo lo va a tener? Inválido. Pero si yo lo vivo escribiendo todo el tiempo. Bueno, no importa, está inválido. Bueno, ok. Tengo un fallo, resuelvo el fallo, traigo el bloque, y lo escribo. ¿Y qué va a pasar cuando lo escribo? Le va a invalidar el bloque que contiene X en el procesador A. ¿Sí? Porque el protocolo MSI siempre invalida cuando hay una escritura. Invalida a los demás cuando hay una escritura en un procesador. Entonces la cuestión es que A y B van a estar permanentemente invalidándose su bloque. Pero la realidad es que X e Y están ubicadas en el mismo bloque, pero son totalmente independientes entre sí. ¿Estamos? Entonces los procesadores acá van a tener muchos fallos al vicio. Sin sentido. ¿Se entiende? Entonces, esos fallos, por supuesto, generan fallos. O sea, ese problema genera fallos, genera retardos, genera que haya muchas transacciones, por lo demás, porque cada vez que alguien tiene un fallo, obliga al otro a hacer una transacción para actualizar. Y van a estar permanentemente actualizando el bloque en memoria, pero con datos que no hace falta que sean permanentemente actualizados porque el otro no los usa. Simplemente que, como los bloques son grandes, fueron a parar el mismo bloque. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se evita esto? Muy simple, porque la solución es muy simple. Hay que tener cuidado cómo ubicamos las variables de memoria. O sea, un programador que sabe de este tipo de problema y que sabe que voy a ejecutar el código en un sistema con multiprocesamiento, dice, ¿a dónde ubico las memorias? Tiene que ser consciente de qué tamaño tienen los bloques de los cachés y poner variables que realmente sean independientes en bloques independientes de memoria. Entonces, a veces, capaz que uno define el int x y en c y capaz que conviene poner int x, dejar un espacio o alguna otra cosa y después int y. ¿Se entiende? O int x con otras cosas y después y con otras cosas. Para que haya, digamos, cierta separación en memoria entre las variables y vayan a parar a distintos bloques del procesador. Y cuando van a parar a distintos bloques ya no va a ocurrir el tema de la falsa coherencia. ¿Se entiende el problema y se entiende la solución? ¿Alguna pregunta? Nos queda ver, también brevemente, cómo es cuando habíamos dicho que tenemos los sistemas de múltiples núcleos con el sistema de memoria compartida. Bueno, hay que ver cómo son los accesos a memoria no compartida. ¿Y cómo es el esquema de acceso a memoria no compartida? Un dibujito como está ahí en pantalla. La idea es, antes ustedes tenían el procesador con su caché y estaba la red de interconexión, ¿se acuerdan? Y después la memoria. La memoria era la misma para todos los procesadores. Acá, en este tipo de conexiones, la memoria ya no es la misma para todos los procesadores, sino que cada procesador tiene su memoria y después está la red de interconexión. ¿Se ubican? Cada acá, cada red de interconexión no está, en este caso, digamos, dentro del micro, sino que está, o comunican, lo que dice ahí, nodos completos. Esto podría ser, por ejemplo, si yo hago que todas las PCs del laboratorio funcionen y ejecuten un programa. Entonces, yo tengo acá 12 PC y yo escribo un programa que pueda paralelizarse en 12 computadoras del laboratorio. ¿Se entiende? La red está externa, está después de los nodos, que cada uno tiene su procesador, su caché y su memoria. Ahora, ¿cómo hago para hacer, decir, que una computadora de acá le pase los datos o trabaje con datos compartidos con la computadora de allá? Estamos acá, ya no es, no puedo hacer un load acá que lo pueda leer un load allá. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque son computadoras totalmente diferentes, nodos completos. Lo que se usa en este caso es lo que se conoce como un mecanismo de paso de mensajes. O sea, se tienen que pasar mensajes una a la otra. El mecanismo explícito ese se llama MPI, que es Message Passing Interface, una interfaz de paso de mensajes. La idea es que los programas que uno quiera escribir van a empaquetar de alguna manera los datos en forma de mensajes, en forma de paquetes. Y se va a hacer explícita mediante rutinas de tipo enviar o recibir, que vendría a ser esperar. Entonces se dice, yo le quiero enviar al procesador y el dato K. Ah, y este va a estar, bueno, yo me quedo acá y no voy a seguir procesando hasta que espero, me quedo esperando cierto dato. Cuando recibo ese dato, entonces continúo mi procesamiento. Y esas rutinas send y receive tienen que ser rutinas explícitas puestas en el código. O sea, son ejemplos de rutinas. De esa manera, una computadora le va a pasar datos a la otra. Estas librerías, por ejemplo, estas rutinas se implementan mediante un montón de librerías que vienen por un montón de lenguajes de programación. En general, muchos lenguajes tienen una extensión de MPI. Y hay también, por supuesto, iniciativas abiertas como OpenMPI, que funciona cross language, o sea, para muchos lenguajes. Entonces, de vuelta a acá, si ustedes quieren hacer esto, tienen que modificar todos los programas para que puedan ser procesados por las múltiples computadoras. Porque acá cada nodo es prácticamente una computadora. ¿Se entiende la idea? Si a esto lo escalamos y decís, bueno, acá yo hago un programa para que se ejecuten 12 computadoras del laboratorio. Y si quiero más computadoras, va evolucionando y va cambiando en lo que pasan a ser los clústeres de paso de mensajes. ¿Cuál es la idea de esto? Ya habíamos visto, o les comenté, digamos, muy rápidamente cuando vimos redes, los protocolos de interconexión, que hay redes muy alta performance. ¿Se acuerdan de InfiniBand? Esas redes en general tienen muy alto costo que se usan en supercomputadoras. Y después están las redes más bajo costo, como nuestro viejo y conocido Ethernet. Que la idea es que pueden conectar todas las computadoras del laboratorio para hacer lo que se conoce como un clúster. Un clúster es muchas computadoras trabajando como si fueran una sola. Ese tipo de configuración permite hacer que se ejecuten aplicaciones que aprovechan otro tipo de paralelismo. Y es un paralelismo a nivel aplicación. Acá es la aplicación que se divide para ser ejecutada en múltiples computadoras. Por ejemplo, se puede hacer búsquedas web, servidores de mail, servidores de archivos, bases de datos. Son aplicaciones más comunes para nosotros. La idea de estos clústers están todos programados con esto de pase de mensajes usualmente. Y la idea es que tiene una alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque si se rompe una computadora o se desenchufa una computadora, no importa, el clúster sigue funcionando. Va a tener un poquito menos de capacidad de cálculo, capacidad de procesamiento, pero va a seguir funcionando. Esa es parte de la idea. La idea es que Google, Facebook, WhatsApp, tratan de caerse la menor cantidad de tiempo posible. A diferencia del multiprocesamiento simétrico que hemos visto, simétrico no, compartido, de memoria compartida, en el cual si se cae uno, en general se cae el sistema. Porque no es tan... O sea, los núcleos están muy íntimamente vinculados. Y otra característica muy buena de estos clústeres es que son fáciles de escalar. Yo acá tengo 12. Si el día de mañana conseguimos, compramos 12 computadoras más o nos dona alguien a la facultad 12 computadoras más, fácilmente se puede escalar, se las conecta con otro rack y se hace un clúster en vez de 12 computadoras de 24 computadoras. Y con esa idea también podemos tener 100 o podemos tener 1000. Entonces, así es como van progresando, digamos, los que pueden progresar a gran escala y surgen lo que son las computadoras de gran escala, que también ya se las vengo mencionando varias veces. Primero, por un lado, por la popularidad de los varios servicios relacionados a internet hacen que algunos de estos clústeres sean extremadamente grandes y reciben el nombre de Warehouse Scale Computers. Son computadoras del tamaño de un galpón, de un almacén, que son los data centers de Amazon, de Google, de Facebook, etcétera, etcétera. O meta, en realidad. Open AI, hoy en día. Ahora, el problema de este es que decís, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno de esos data centers y conectar nuestras 12 computadoras? Y ahí, a la larga, uno puede decir, son los mismos nodos que se comunican con la misma red, porque sigue siendo Ethernet, y hacen, si yo quiero hacer el paralelismo, lo hago con las mismas pasos de mensajes que lo venía haciendo. Y es verdad. O sea, en ese sentido, conceptualmente, es lo mismo. Sin embargo, la complejidad de esas cosas está dada por la escala. O sea, realmente, el pasar de 12 a 100.000 trae un montón de problemas nuevos. Trae un montón de problemas por una cuestión de tamaño. O sea, ya lo que hemos dicho, cuestiones de confiabilidad, de disponibilidad, la tolerancia a fallos, esas cuestiones, cuando uno tiene 12 computadoras, que cada una tiene un disco y tenemos 12 discos en total, ¿cuáles son las pruebas de que se rompa un disco? Y bueno, no sé, calculan la tasa media de fallos, ¿se acuerdan? Y bueno, se me romperá un disco al año. ¿Estamos? Por ejemplo. Entonces, yo en 10 años cambio todos los discos de las computadoras. Pero cuando tienen 100.000 servidores, cada una pongamos dos discos, tienen 200.000 discos, significa que se les rompen discos todos los días. Se les rompen varios discos todos los días. ¿Estamos? Entonces, ahí ya tienen que tener otro tipo de... Y son los mismos discos, ¿no? O sea, no hay problema. Cuando acá se rompe uno al año, si tenemos 100.000, estadísticamente se rompen varios por día. Entonces, ahí ya está bien. Hay que ver, hay que tener gente para cambiar discos por día, hay que tener un buen política de backup, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por una cuestión de tamaño. Además, por supuesto, uno dice, bueno, acá tenemos espacio, hoy no ha venido casi nadie, tenemos un aula bastante grande, entonces las 12 computadoras entran bárbaras. Si tenemos que conseguir 12 más, nos damos maña. Pero 100.000, no. Necesitamos espacio, que no es fácil, energía, porque hay que ver, bueno, acá tenemos nuestras populares zapatillas, pero cuando tenemos que conectar 100.000, no, está claro. Además, después, también, una cosa es decir, bueno, acá yo dejo la luz prendida del laboratorio de la par para que sepan que estoy, a diferencia de los días que no estoy, que está apagada. Total, bueno, la luz de los fluorescentes, de un fluorescente, porque además la mitad está roto y no prenden, no importa, entremos en esos detalles, pero alguien paga la boleta de la luz. Cuando tenemos 100.000 de estas computadoras, pagar la boleta de la luz no es tampoco cosa tan trivial, digamos. Además, hay que mantener las bajas temperaturas, porque imagínense 100.000 computadoras en un galpón grande, lo que sea, cuando hace calor, hace calor, entonces, a eso requieren que esté no extremadamente congelado en el freezer, pero, si, esté una temperatura de trabajo lo más baja posible, para que no disipen tanta energía. La cuestión es que la tolerancia a fallos es crítica, pero principalmente por el tamaño, el warehouse scale. La idea de estos computadores a gran escala, las que proveen el software as a service, ya les comenté, es lo que hoy en día se conoce popularmente como la nube, cloud computing, o sea, ustedes van a poner en drive, y suben los archivos a drive, porque drive es gratis, lo tienen, tienen espacio, tienen, ¿cuánto tienen? 15 gigas, entonces, subo todas las cosas ahí, después las comparto por drive. sin embargo, ustedes tienen que pensar como ingenieros que usted cuando suben ese archivo, ese archivo en algún lado se guarda, ¿estamos? O sea, alguien tiene en algún lado del mundo los discos donde realmente se guarda ese archivo, ¿estamos? Entonces, hay que ver, para que a lo largo ustedes después con pocos clics y rápidamente, porque cuando ustedes lo necesitan, lo necesitan rápido, esos archivos estén disponibles y que por supuesto no se los rompan ni se los pierdan ni se los confisquen. La idea de este software as a service de la nube es que tienen millones de pequeños pedidos, todos independientes, todos simultáneos, porque imagínense, está bien que no hay millones de pedidos a sus archivos de drive, pero, ¿cuánta gente creen que en este momento y mientras yo estoy hablando está accediendo a archivos de drive en el mundo? ¿Estamos? Millones, millones de personas, ¿estamos? Y la idea es que todos esos millones de pequeños, todos son, cada uno accede a un archivo chiquitito y lo bueno es que pueden ser todos paralelizados, ¿por qué? Porque son todos independientes, o sea, debe haber en este momento 100.000 personas en Argentina accediendo a archivos de drive distintos y debe haber un millón de personas en Europa accediendo a archivos de drive todos distintos. Entonces, la idea es que estas cosas pueden procesar millones de pedidos iguales en funcionamiento, en características, pero todos independientes y la idea es poder procesar ese millón de pedidos independientes en paralelo. Necesito un millón de computadores en paralelo, cada una es una computadora como esta, salvando la diferencia. ¿Se entiende la idea? Acá, la métrica, por supuesto que es muy importante lo que les dije a tolerancia a fallos, pero ¿cuál es la métrica más importante? Latencia, latencia vista del usuario final. ¿Por qué? Porque todas estas cosas son las que vivimos nosotros. Cuando uno quiere abrir el archivo, quiere que el archivo se abra rápido y descargue el archivo rápido. Y cuando uno quiere mandar un mensaje de WhatsApp, obviamente uno espera que escriba el mensaje, apriete el botoncito y el mensaje esté enviado. Y por supuesto el otro lo reciba. También depende de un montón de cosas, pero que eso funcione rápido porque lo usamos todos los días. Entonces esa latencia es crítica. Y hay todas estas compañías que tienen lo que se conoce como un contrato de nivel de servicio. Se tienen unas latencias mínimas que están dispuestas a entregar al usuario. Que por supuesto son latencias de lo voy a hacer en menos de un segundo. Y un segundo está suficientemente rápido para nosotros y para esta gente hay que cumplirlo. Es bastante tiempo si lo pueden ver desde el punto de vista de los procesadores, etc. ¿Preguntas? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, en resumen, ¿qué se puede hacer para sacar paralelismo? Por un lado, ya les comenté y vimos que todas las técnicas que vimos, ya sea SIMD, threads, procesamiento multiprocesamiento con memoria compartida, multiprocesamiento con memoria no compartida, para explotar el paralelismo, todas las cuestiones esas, todas requieren reescribir los programas, reescribir los algoritmos. Requieren que los lenguajes tengan o un lenguaje nuevo o una extensión o una librería o algo. Siempre hay que cambiar las cosas, la forma de escribir los programas. La idea, por supuesto, recuerden, es concentrarse en la parte más lenta. ¿Por qué? Para aprovechar la ley de Andal, poner los recursos en donde valga más la pena. Y otra clave fundamental es concentrarse en cómo particionar los datos y cómo hacer la sincronización. Sea el tipo de paralelismo que usemos, la clave es dividir los datos y hacer la sincronización. Porque uno puede decir, ah, lo hago así nomás y después empieza con los problemas de coherencia, con la falsa coherencia o con hay que ver cómo se pasan eficientemente los mensajes o cómo se dividen los threads. Todas esas cuestiones son las realmente difíciles. Y hay distintos enfoques que son los que vimos. Puede haber paralelismo a nivel datos, puede haber paralelismo a nivel thread, puede haber paralelismo a nivel aplicación. ¿Cuál es mejor? Ninguno. O sea, son todos distintos en naturaleza. Entonces, ustedes, cuando estén por explotar algo de multiprocesamiento, van a tener que ver qué tipo de paralelismo quieren aprovechar y en base a eso sacarle el jugo reescribiendo lo que haya que reescribir. y lo importante es que sea cual sea el paralelismo, lo más probable es que si la idea es escalarlo, lo más importante sea escalar los datos. Vamos a no hacerlo, no tratar de dividir más veces el programa, sino tratar de tener más cosas para hacer, más tareas a realizar. porque si no la ley de Amdal los mata, los liquida. ¿Se acuerdan de eso? Esa es como una conclusión de lo que vendría a ser toda esta primera parte de paralelismo. ¿Alguna pregunta? Todo esto me lleva a una segunda parte del tema, segunda y última parte del tema, que nos dice, bueno, yo una gráfica que les mostré, creo, a las primeras clases o algo, una gráfica parecida a esta. Esta tiene más colorcito, me gusta más, además tiene más conceptos implícitos que no se los podría mostrar antes, pero es una evolución de performance de computadoras. Esto es performance respecto a una referencia del año 1970, 80, por ahí, dicen, bueno, esta tiene una performance de uno, como es la performance de todas las demás computadoras, en una escala logarítmica, que me encanta en la escala logarítmica. No es que me encante, sino que son logarítmicas todas este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que vemos? Que hubo una época en la cual aumentaban su performance bastante, que era la época, aumentaba más o menos 22% por año, la época de cuando los computadores se hacían más potentes, aumentando más instrucciones y ese tipo de cosas, la época CISC. Después vino mediados de los 80, antes que ustedes nazcan la revolución de RISC, donde se empezó a pensar en performance, y se empezó a pensar en performance y la curva fue muchísimo más empinada, justamente porque era el motor, hasta que eso llegó el año 2004, aproximadamente, y se acabó la época de pensar en performance porque llegó el fin de Narskaling, la Powerwall, cosas que ya les comenté, y dijeron uy, bueno, tenemos que pensar otra manera de hacer las cosas, empezaron a aparecer los múltiples núcleos, y con eso llegó una desaceleración en esta curva, en la evolución, y se pasó acá, se aumentaba un 50% anual, lo cual es un montón, digamos, parece casi la inflación de Argentina, digamos, pero es un montón esta pendiente, y se desaceleró de vuelta más o menos lo que eran estos aumentos de estos años, en la época de multicore, hasta que el hecho de multicore dijo, bueno, sí, podemos seguir, pero agregamos dos núcleos, agregamos cuatro núcleos, podemos agregar ocho núcleos, pero seguir agregando núcleos no tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque, bueno, ya hemos dicho, Andal, no podemos partir en más partes las cosas, entonces, a partir de ahí, se empiezan a dar cuenta que agregar muchos núcleos no tiene tanto sentido, entonces, no va por ahí la solución, se empieza a desacelerar un poco más la cuestión, y hoy en día, a partir de más o menos 2015, no es que es una gráfica vieja, sino que se mantiene la tendencia, estamos en lo que algunos dicen que es el final de la ley de Moore o no, yo creo que no, pero hay un aumento de la performance aproximadamente de 3% anual, lo cual implica que los procesores duplican su performance en aproximadamente 20 años, por eso es que esto, me quedo tranquilo que va a seguir probablemente hasta el 2035, o hasta, por lo menos ya han pasado casi 10 años, este enero un poquito más creo que 2018, han pasado 5 o 6 años y no hay ningún cambio en la tendencia. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque esto es más o menos como es la evolución de performance y la situación actual en todo lo que es procesadores. Sin embargo, tenemos esta otra gráfica que no sé si se llega a distinguir algo. esta gráfica tiene que ver con inteligencia artificial, materia que están cursando ustedes ahora y tienen que ver con, esta gráfica muestra acá cuántos petaflops requieren, o sea, cuánto poder de cómputo requiere el entrenamiento, ya todos saben a esta altura del partido lo que es entrenar sistema de inteligencia artificial, espero que sí, cuánto cómputo, cuánta potencia de cálculo requiere entrenar sistemas de inteligencia artificial y va desde el año 1960 hasta el 2020 aproximadamente, esa es la escala, mayor cómputo, tiempo, ¿estamos? y hay distintos sistemas de inteligencia artificial, ¿ustedes conocen alguno? el perceptrón, bien, por lo menos les suena, ¿conocen algún otro de los nombres que están ahí? no, yo no me quiero meter en otras materias, pero por eso pregunto, yo. ¿Con los alfa go 0, el que jugaba a alguien? Lucas dice que conoce un alfa go 0, convengamos que esto es un poco más viejo, ¿no? pero lo que muestra un poco este gráfico de puntos aislados, los puntos aislados, se llega a ver, es como que hay una tendencia, hay una tendencia acá y hay un quiebre más o menos por acá que es exactamente en el año 2012, yo lo sé, digamos, usted no tiene por qué saberlo, digamos, pero hasta ese, hasta el año 2012, o sea, son, y quiero enfatizar acá, 50 años, son 50 años en los cuales esto venía creciendo con un cierto ritmo y una cierta pendiente, estamos, la capacidad de cálculo venía creciendo con una cierta pendiente que era más o menos se duplicaba anualmente, entonces, durante 50 años, o sea, 20 años menos que esto, hasta acá, estamos, esto venía creciendo a un ritmo sostenido, continuo, uniforme, esto venía creciendo mucho más, y era, esto venía creciendo mucho más, entonces, permitía que esto sea regular, y esto no cambiaba nada. En el 2012, hubo un cierto desarrollo que hizo que empezaron a evolucionar de manera diferente estas cosas, y empezaron a requerir mucha capacidad de cálculo. Entonces, fíjense que la pendiente acá, que tenía una cierta pendiente, a partir de acá, es la era moderna, digamos, de la inteligencia artificial, 50 años después, y tiene una pendiente totalmente más pronunciada, y esa pendiente más pronunciada implica que las necesidades de procesamiento, de cálculo, están cambiando de una manera distinta, y esa pendiente se contradice con estas pendientes que son a partir del 2012, entonces, ¿qué es lo que nos plantea eso? Y va a haber que cambiar de alguna manera de hacer las cosas, o sea, evidentemente, ya estamos explotando paralelismo, ya estamos llegando al límite de lo que podemos hacer, pero las necesidades no, las necesidades van cambiando, van evolucionando, y tenemos que buscar una nueva forma de hacer las cosas, ¿se entiende? y sin embargo este gráfico es optimista, ¿por qué? Porque la gente, este gráfico está tomado de una empresa que ustedes sí la deben conocer que se llama NVIDIA, esta parte, este muestra lo mismo, este gráfico muestra lo mismo, capacidad de cálculo en función de los años, sin embargo lo que cambia acá es el eje de acá de tiempo, este empieza en 2012 y llega hasta 2022, este no llegaba, este llegaba hasta el 2020, y lo que muestra acá este gráfico es la línea azul, la celeste, que está acá, es esta pendiente de acá, es lo que es la parte, digamos, lo que acá decís, uy, cambió la pendiente y acá se hace mucho más pronunciada, acá es la poco pronunciada, porque en el 2012 cuando salió AlexNet, que es este de acá, que fue el que cambió la pendiente, después en el 2017 creo salió Transformer, ¿les suena a Transformer? No le suena, más allá de la película, más allá de la serie de dibujito animado de hace 40 años, no sé si alguno lo conocerá, digamos, es la base de lo que hoy en día son todos los GPT, por eso está Transformer, está GPT1, allá lejos, hace tiempo, y lo importante es que estos muchachos, esta revolución del 2017, creo que es, tiene otra pendiente, y ustedes lo van viendo con lo que hoy en día ya todos conocen, GPT, chat GPT, todo lo demás, pero acá tenemos GPT1, 2, 3, y estas cosas ya no siguen, ni siquiera esta pendiente, esta pendiente tenía una revolución de, ahí, fíjense, se duplica cada tres meses y medio, que era esto, esto implicaba que en dos años se multiplicaba por ocho, pero dicen, no, no, en realidad estos están creciendo y están creciendo a un ritmo mucho más rápido que estos, que estos ya eran mucho más rápidos que lo anterior, se estima que estos crecen a un ritmo de, en dos años se multiplica 275 veces, lo cual literalmente está pasando, por eso salió chat GPT, 3.5, por eso salieron Gemini, Cloud y todos los demás otros modelos generativos que están en día y todas las demás otras aplicaciones de inteligencia artificial, que no me voy a meter en muchos detalles, pero a lo largo todas van siguiendo esa línea de ahí. Y no estoy dando clase de inteligencia artificial, estamos dando clase de arquitectura de computadora. ¿Qué tiene que ver esto con la arquitectura de computadora y con el multiprocesamiento que les estoy contando? Que claramente la gráfica del gráfico anterior implicaba que la performance se duplicaba cada tres meses y medio. Eso es que en dos años se multiplicaba 128 veces, más o menos. Y según nuestra publicación de NVIDIA puede ser peor. Ahí la tienen, si la quieren ver. 275 veces cada dos años y estamos viendo que la de performance de los procesadores dice que los procesadores duplican la performance en 20 años. Entonces, porque las redes de inteligencia artificial a la larga ejecutan sobre algún micro. ¿Estamos? Entonces, si los micros van a duplicar la performance en 20 años, pero estos en dos años multiplican por 120 o por 200 o por 300 superformance, claramente no son cosas compatibles entre sí. Entonces, la pregunta es ¿sobre qué cosas están corriendo? ¿Sobre qué microposodores están corriendo estas cosas? O, dicho de otra manera, ¿cómo puede la arquitectura de computadoras hacer computadoras que puedan ejecutar estas cosas? ¿Entienden la pregunta? Por ejemplo, como los NPU, dice Lucas. ¿Alguien sabe qué es un NPU? ¿Qué es un NPU, Lucas? Neural Processing Unit. Neural Processing Unit. ¿Y qué es un Neural Processing Unit? O sea, una unidad de procesamiento neural, algo que haga inteligencia artificial. ¿Un chip especializado en multiplicación de matrices? Un chip especializado en multiplicación de matrices. Muy bien, Lucas. Está al día, digamos. Lo que me quedo de chip especializado para multiplicación de matrices, olvídense de multiplicación de matrices, chip especializado. ¿Qué es lo que parece que se viene hoy en día? Porque además, ojo, ¿no? Las necesidades están aumentando y qué es lo que marcan las tendencias que el año que viene va a ser peor. O sea, hoy estamos en cierta situación, el año que viene va a haber cosas de inteligencia artificial que hoy en día ni existen, ni se les ocurrió todavía. Entonces, hay alguien que sí se le ocurrió a alguien que en este momento la está programando que la va a sacar a mitad de año y que va a ser otra revolución. ¿Estamos? O dentro de seis meses. Sabemos que la performance ya no se puede mejorar agregando transistores porque la ley de Moore está desacelerándose, sigue existiendo, no va a terminar, pero si está desacelerada, ya no está el escalamiento de NAR, ya tenemos restricciones de consumo de energía, entonces no podemos agregar transistores de loco. sabemos que tampoco podemos agregar múltiples núcleos porque tenemos la limitación de la ley de Andal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que dijo Lucas en su ejemplo puntual de DNPU, la idea es hacer arquitecturas de dominio específico, o sea, chips que sirvan para algo muy puntual. Por ejemplo, él dijo uno que hace que multiplique matrices, y bueno, él dice, pero los chips o otros procesadores no multiplican matrices, sí, también multiplican matrices, entonces, ¿qué tienen de especiales? Esos son solamente para multiplicar matrices y hacen solamente multiplicación de matrices y esas las hacen muy bien. ¿Se entiende? La idea de estas arquitecturas de dominio específico es que hacen muy pocas tareas, pero esas tareas las hacen extremadamente bien. ¿Se acuerdan, por ejemplo, los input-output procesos que yo les mencioné en el tema 13? De ligar ciertas tareas a algún otro procesador para que en vez de decir, che, que eran la evolución de los DMA, y decir, en vez de decir, pasame los datos, decir, no, encárgate vos con los datos, hace vos los cálculos que tengas que hacer y dame el resultado, bueno, esa idea. tener múltiples procesadores que hagan distintas tareas. La arquitectura esta de dominio específico tiene ese dibujito que es decir, me encanta también, no solo por los colores, sino porque normalmente nosotros todos los micros que vimos acá eran micros de propósito general, porque siempre se buscaban que eran procesadores, los de los celulares, los de las computadoras, propósitos de, o sea, procesadores de propósito general. ¿Y cuál es la idea? Este es un gráfico nuevo. Acá lo que se muestra es performance per watt, o sea, eficiencia. Ya está mezclada 2P acá. Y lo que tenemos acá en este eje no es tiempo, sino es un rango de aplicaciones. ¿Qué aplicaciones podemos darle? Y la idea es que los procesadores que nosotros venimos trabajando eran totalmente genéricos, porque uno nunca sabe qué tipo de aplicación va a querer hacer el usuario. Y de hecho servían para que ustedes hagan sus propias aplicaciones. Esa es la magia de la computación en los últimos 50 años. Entonces eran todos genéricos, podían hacer cualquier cosa, ustedes compran una computadora y sirve para cualquier cosa, desde jugar un juego, programar, navegar por internet, lo que sea. Y todos lo hacen suficientemente bien. ¿Estamos? Pero si uno quiere subir esta curva, la verdad que es cada vez más difícil subir esta curva de performance. Performance y performance por watt. Entonces, ¿qué es lo que buscan hacer las aplicaciones, las arquitecturas de dominio específico? Buscan lo que son los aceleradores, que es un término que está de modo hoy en día. Para decir, yo hago esta tarea nada más. Y no hago nada más que esta tarea. Pero con esta tarea obtengo una performance así de alta. Una performance o performance por watt. Soy muy bueno haciendo esa tarea, pero no hago nada más que esto. Y con el resto, bueno, consigo otro que me hace esta otra tarea. Y esta tarea me la hace así de bien. Y este me hace esta otra tarea. Y me la hace así de bien. Entonces, la idea es eventualmente reemplazar esta curva de acá, este procesador de propósito general, por la suma de este más este más este más este más este por estos otros cinco. ¿Se entiende? Que estos otros cinco, si yo los reemplazo a la larga, estoy ejecutando en las mismas, el mismo rango de aplicaciones, pero estoy obteniendo una performance que ronda por acá. Una eficiencia, en realidad, que ronda por ahí, mucho más alto. Entonces, en vez de tener un gran procesador que me sirve para hacer todo, ¿estamos? Totalmente genérico, tengo un montón, varios, de procesadores específicos para una sola tarea. ¿Entienden? ¿Entienden el cambio de foco? Y esto, por supuesto, me va a reconfigurar nuevamente la ley de Amnall. ¿Por qué? Porque yo voy a agarrar esto y voy a decir, bueno, ¿cuál es la tarea más utilizada? Bueno, esta, la verde. Entonces, ¿qué voy a hacer con la verde? Voy a hacer un procesador específico para la tarea verde. Genial, subo la performance. Entonces, ya me queda este otro para el resto de tareas y para estas tareas utilizo el procesador verde. Lo cual me dice, bueno, ¿y ahora cuál es la tarea más utilizada? Y bueno, ahora va a ser esta de acá. Azul, llamémosle. ¿Estamos? Entonces, me va a ir cambiando cuál es mi tarea más utilizada. ¿Se entiende? Entonces, va a ser una permanente reconfiguración de la ley de Amnall. Y de esa manera, se le puede ganar a la ley de Amnall, por decirlo así, cambiando con estos aceleradores, haciéndolo cada vez más chiquitita. Lo que sí, este tipo de arquitectura de dominio específico, lo que es, cambia en eficiencia por flexibilidad. ¿En qué sentido? Fíjense, acá tenemos, este tiene este tipo de aplicaciones, tiene este ancho, llamémosle, y este tiene mucho más angostito. Pero este tiene un pico mucho más elevado. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto queremos que sea más eficiente y hasta qué punto queremos que sea más flexible? Entonces, por ejemplo, acá tenemos, arrancamos con un procesador común, súper flexible, pero no tan eficiente. Entonces, por ejemplo, podemos, si queremos, para gráficos, tenemos un procesador de video, procesador gráfico, es mucho más eficiente, pero ya menos flexible, porque ya no puede hacer cualquier cosa. Este ya hace solamente gráficos. Y si, bueno, si lo quiero hacer más eficiente, podemos utilizar una FPGA, ¿saben qué es una FPGA? Bien, donde ya uno programa y hace el circuito que uno quiere, pero, eventualmente, como esto es programable, puedo cambiar el programa y tengo una flexibilidad media. Y por otro lado están los, directamente, me hago un NPU, como dice Lucas acá, y tengo una cosa totalmente fija, que tiene una tremenda eficiencia, pero hace una sola tarea, hace una única tarea. Entonces, ahí la pregunta es, si esto es lo mejor que hay para hacer una determinada tarea, pero, ¿qué pasa si con el tiempo que vos deje la tarea cambia o los datos cambian? ¿Qué pasa si yo me hago un procesador que sea súper específico para GPT-4 y es lo mejor que hay y el mejor procesador existente para GPT-4? Va a ser un bombazo. ¿Pero qué va a pasar dentro de tres meses? Va a salir GPT-5. ¿Y será igual que GPT-4? No sé. Entonces, esto va a seguir siendo un bombazo y no sé. Capaz que sí, capaz que no. Entonces, en realidad, el hecho de perder flexibilidad no siempre está bueno. Entonces, va a haber un nuevo compromiso. ¿Lo queremos muy flexible o poco flexible? ¿Lo queremos muy eficiente o hasta qué punto queremos movernos en esta barrita deslizante? ¿Me siguen? ¿Hacemos un recreo? y después les sigo contando un montón de estas cosas. Tampoco es tanta, ¿no? Ya nos deben quedar diez diapositivas de las cuales varias son de resumen, agradecimiento, etcétera. pero yo digo que hagamos una pausa. Retomamos, así lo vemos y terminamos rápido para que Matías pueda repasar para ingeniería de software. Muchas gracias. La idea de estas, bueno, ya les comenté un poco la idea general de la arquitectura de dominio específico y les muestro un ejemplo un poco más puntual con un procesador versus una para que ve un GPU, un procesador gráfico. Son un poquito viejos, pero no importa porque me sirven para mostrar exactamente algunas cosas que quiero mostrar. ¿Qué es? Acá tienen los dos, un procesador y un GPU. Este es un Intel de servidores, bastante bueno para la época. Este es una NVIDIA P100, que es una placa, un chip de NVIDIA de esa época, bastante bueno, hace cinco años, hoy en día ya viejito. Y tenemos cuántas cosas pueden hacer en paralelo los dos cuánto es la frecuencia de trabajo de cada uno, cuánto es el ancho de banda de memoria y cuánto es la latencia del cassette nivel 1. Entonces vemos que la placa de video, por ejemplo, tiene tres veces menos frecuencia, o sea, es más lenta, tiene menos GHz porque ustedes conocen realmente la velocidad, los que tienen placa de video, a qué velocidad trabaja su placa de video. usualmente no, nadie les dice porque no importa tanto, entonces porque son frecuencias más bajas. ¿Por qué? Bueno, por una cuestión de consumo de energía, etcétera, no tienen problema, entonces bajan la frecuencia. Pero fíjense que a pesar de que tienen la frecuencia más baja, fíjense que la cantidad de cosas que pueden hacer en paralelo es 100 veces más grande. cuando éste puede ejecutar 28 tareas en simultáneo, éste puede ejecutar 3.600. Entonces, cuando hablo de tareas hablo de operaciones, multiplicaciones, lo que sea, digamos, éste puede hacer 28, éste puede hacer 3.600. Entonces, si yo tengo aplicaciones que requieren mucho paralelismo, es mejor esta. Pero si tengo aplicaciones que tienen muy poco paralelismo, es mejor el procesador. ¿Por qué? Porque la frecuencia es más alta. ¿Lo entienden? Entonces, si tengo aplicaciones de un solo thread o que no explotan paralelismo, esto es mejor. Después, fíjense, el caché de nivel 1 del procesador más o menos dura 5 ciclos. Que es lo que les comenté, 5T, 4T. ¿Cuánto tiene el caché de la placa de video? 80 ciclos. Dicen, eh, pero es un montón. Literalmente es un montón. ¿Pero cuál es el problema? No le importa. Porque trabaja totalmente a otra velocidad. Pero, sin embargo, fíjense el ancho de banda de memoria. Este es más o menos 77 gigabytes por segundo, este tiene 700 gigabytes por segundo. O sea, ¿qué es lo que les muestra eso? Que la tasa de transferencia es 10 veces mayor. En un segundo transfieren muchísimos más datos, a pesar de ser como que haya más lento. Porque tiene mucho más, el ancho, digamos, del bus es mucho más ancho. Los bloques de ese caché serán muchísimo más grandes. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque necesita mayor cantidad de datos, pero no las necesita rápido. ¿Se entiende? Entonces, cuando hacen transferencias, estas transferencias son mucho más grandes. Entonces, es ideal para aplicaciones con cálculos predecibles en los que se pueda anticipar la memoria. La memoria es más lenta, pero si yo la voy haciendo regular, frecuente, voy trayendo muchísimos datos para que los procesen todo eso. núcleos, digamos. Otro ejemplo, eso es como un ejemplo de video, otro ejemplo, es muy común hoy en día, los auriculares, los True Wireless, todos tienen los auriculares que son cositos, esos auriculares, True Wireless y todo lo demás, en general, tienen un procesador. Claramente, cada cosito tiene un procesador dentro. Estamos diciendo, no hay como ser, tiene una pila y un montón de cosas. en ese procesador es muy probable que tengan algoritmos para conectarse, Bluetooth usualmente, que tenga para reproducir audio y que tenga algoritmos de cancelación de ruido. Estos ya son los más caros, por supuesto. Entonces, ahora, ese procesador que tienen los auriculares, en general, ¿qué ISA tendrán? No sé, pero es muy probable que sea un procesador con un ISA específico, porque, ¿qué es lo que hace el procesador del auricular? Nada más que reproducir música en una serie de formatos, quizás censar dos o tres botones o sensores para saber si está cargando o no, play, pausa, encendido o apagado o alguna otra cosa más y nada más. ¿Estamos? Y el Bluetooth transmite el Bluetooth. O sea, no hace nada. Entonces, tiene una función muy específica, se puede diseñar específicamente para ese micro. Y por eso, por algo se está haciendo y por algo bastante de moda. Eso es otro ejemplo de dominio específico. Otro, bueno, ¿cuáles características generales? Tienen un paralelismo que es masivo. O sea, se dice que algo va a ser específico cuando la cantidad de paralelismo que se le pueda agregar sea cien o mil veces más grande que otro. Entonces, ahí decir, bueno, específicamente para esto. Son muy especializadas. La idea es que explotan al máximo el principio de localidad al punto tal de que no es que yo voy a hacer un caché más grande, un caché más chico, sino que tuneen específicamente la jerarquía de memoria para lo que quieren hacer. Entonces, van a tener una jerarquía totalmente optimizada para la estructura de datos que tengan que manejar. La idea es reducir todos los overheads al mínimo. Eventualmente pueden tener instrucciones especiales. O sea, si detectan que para la tarea que quieren hacer necesitan una instrucción específica hacen esa instrucción específica. Entonces, diseñan un ISA específico para eso. ¿Estamos? Y no necesitan multiplicaciones, no tengamos multiplicaciones. No necesitan desplazamiento, no ponemos desplazamiento. Hacen muy puntual. Hasta pueden tener tipos de datos especiales. O sea, nosotros ¿con qué hemos hecho que trabajamos el ISA? Trabajamos con enteros, trabajamos con constantes de 11 bits. ¿Se acuerdan cuando veíamos ISA? Trabajamos, eventualmente podríamos trabajar en un punto flotante. Bueno, acá dicen, no, yo necesito trabajar con tal dato, trabajar con ese dato y solamente ese dato porque es específico. ¿Está claro? Por ejemplo, pueden tener tamaño de palabras no convencionales. O sea, ¿por qué tendrían que ser de 32 bits o de 64 bits? ¿Por qué no pueden ser de 50 bits si resulta ser mejor? Bueno, porque la memoria no viene de 50 bits. ¿Por qué no te hace una memoria de 50 bits si es específica? ¿Se entiende el punto? Si lo mejor que hay es que sea de 50 bits, ¿hacer de 50 bits? Porque vos estás buscando lo mejor. Entonces, acá en este tipo de arquitecturas la idea es hacer un codiseño entre hardware y algoritmo. O sea, hoy en día ustedes tienen un programa, lo quieren mejorar, entonces, lo tienen que modificar el programa para un nuevo hardware y a su vez hacen el hardware para aprovechar el máximo del programa. Estamos acá, cambian el hardware para que aproveche el máximo el programa que ustedes quieren ejecutar. para que sea lo más específico posible. Entonces, la idea es hacer las dos cosas juntas, el software y el hardware. Van un codiseño. Y la idea, el objetivo es acelerar la solución de un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Yo quiero reproducir audio y con cancelación el audio transmitir por Bluetooth. Eso. para hacer un auricular. O yo quiero entrenar la última versión de chat GPT. Y no quiero hacer nada más que eso. ¿Se entiende? Entonces, va específico para algo. Y a eso lo voy a acelerar lo más que pueda. Ahora, ¿qué desventajas tiene? Por supuesto, es difícil en la programación porque si todas las otras técnicas eran difíciles, imagínense esta que además es cambiar el ISA, cambiar la interfaz, cambiar el hardware, están cambiando todo. Están diseñando todo de vuelta. Entonces, ¿con qué programa lo van a hacer? Y probablemente capaz que tengan que hacer el lenguaje también. O no, no sé. Depende de hasta qué punto se metan. Pero es todo, un montón. O sea, es cambiar todo el algoritmo. Y ustedes han visto algoritmos y estructuras de datos y la pregunta es ¿son todas genéricas? Si yo quiero especificar ¿por qué no cambio y hago un nuevo algoritmo? Una nueva estructura de datos. ¿Se ven? Que las posibilidades que se abren son un montón. Hay que aprender nuevos ISA para cada arquitectura de dominio específico. porque el ISA es un contrato entre hardware y software. Acá están cambiando las dos cosas. Además de que hay que cambiar el programa, todas las herramientas típicas, compiladores, sistema operativo, entornos de desarrollo, lenguajes, debuggers, todo hay que cambiar porque estamos acostumbrados a hacer todo lo que es genérico, general, propósito general. Los programadores tienen que aprender a usar librerías de paralelismo no convencionales porque las otras son las estándares. O sea, para hacer Fred y todo lo demás ya Python tiene. Para hacer me paso de mensajes Python también tiene. Pero para esta nueva y no sé si Python tiene. ¿Estamos? Entonces son todas cosas nuevas. A su vez, como les decía recién, modificando los algoritmos, pero entendiendo a fondo qué es lo que hace el hardware. Y además pasa que, ¿se acuerdan cuando les comenté lo que eran economías de escala con los números Flash? De que cuando hacemos mucho y se vende mucho, el precio baja. Porque se vende mucho y como el precio baja yo puedo hacer más porque los costos de producción son bajos. Entonces, porque estoy ganando mucha plata, porque vendo mucho. Entonces, hay una rueda de realimentación bárbara. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Son de dominio específico. Entonces, no son generales. Intel, AMD son lo que son y Apple también eventualmente. ¿Por qué? Porque Intel vende muchísimos procesadores por día. Muchísimos. Está bien, pueden no ser todos iguales, pero son muchísimos. ¿Estamos? AMD también. En cambio, estos procesadores son o estas cosas son de dominio específico. ¿Cuántas se venderán por día? Y bueno, no millones, no miles. Se venderán pocas. Entonces, los costos de producción no van a entrar dentro de la economía de escala, entonces van a ser caros. Entonces, como van a ser caros, además de específicos, se van a vender menos todavía. Entonces, eso es una desventaja. Hay poca gente que puede comprar estas cosas. Entonces, ¿dónde van a ser mucho mejores? Cuando los cálculos representen o las cosas que haya que hacer, las tareas, el perfil de la tarea tiene un alto grado de paralelismo. ¿Se acuerdan del perfil de la tarea? Cuando yo la pueda hacer con muchos trabajadores, ahí entra a hacer ventaja esto. Cuando los cálculos o el procesamiento tengan cierta regularidad, son estables o presenten intervalos de regularidad. Entonces, cuando yo sepa dónde van a aparecer cada cosa, cuándo van a aparecer cada cosa, ideal para meter este tipo de tareas. Cuando los cálculos necesarios presenten mucha localidad, necesitando poco acceso a memoria. Si yo voy a memoria, traigo los datos, un montón de datos de un solo saque y después los proceso, estoy mucho tiempo procesando, ideal. Cuando los cálculos puedan hacerse con menos dígitos, o sea, no necesito tener tipos de datos estándar, como enteros o demás. ¿Y cuándo no son buenas estas? Cuando los algoritmos actuales no admiten mucho paralelismo, como base de datos transaccionales, hay muchas cosas simultáneas que se tienen que hacer, pero manejar una cierta transacción, ya saben lo que es una transacción, ¿no? O más o menos, entonces, esas cosas no se pueden paralizar. o ciertas aplicaciones que no tienen mucha demanda, como las investigaciones científicas o las aplicaciones, digamos, de gran escala que son nichos poco populares. ahí no andan bien porque no no hay plata para pagarlo, digamos. Pero esto me genera un nuevo cambio de, o me puede generar lo que hoy en día es un posible cambio de paradigma que le llamo yo la forma de hacer las cosas. porque hasta hoy en día veníamos, y yo les empecé toda la materia con las tres P, Price, Power y Performance, siempre, las que nos guiaban todos los diseños de arquitectura de computadoras desde hace 10 años. Pero está el otro factor implícito que es la generalidad, que es la compatibilidad. Los procesadores y todas las cosas, los sistemas hacían cualquier cosa. Eran de propósito general. Entonces se decía que antes un procesador tenía la cantidad de transistores, o sea, era un procesador P, como lo tenemos ahí. Y después, ¿cómo mejoraba la performance o la energía? Con más transistores. Y después, ¿cómo lo hacía? Con más transistores. Y hacía un procesador cada vez más grande. Y después, en un momento dado, llegó la Powerwall y dijimos, nada, bueno, ya no podemos hacer, podemos ser más grande, pero ya que no sea un solo núcleo grande. Hacemos varios núcleos. Y después dijimos, no, pero en realidad que los núcleos no sean todos iguales. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos núcleos grandes y núcleos chicos. Y les conté eso en el tema pasado. Y hoy en día tampoco es tan así. Hoy en día los procesadores son una mezcla heterogénea de varios núcleos y varios núcleos de propósitos diferentes. Tenemos los núcleos grandes, tenemos los núcleos chicos de procesamiento y tenemos otros núcleos con otras letras y otros colores que hacen otras cosas. la clásica es la G por el procesador de gráficos que todos ya, todos los procesadores de hoy en día tienen un núcleo para gráficos. Básicamente dentro. Tienen una placa de video que ya no es placa, la tienen dentro del procesador. Y la idea es que acá cada núcleo está dedicado a una aplicación, suele tener su propio ISA con su propio software, con sus propios algoritmos. Cuando ustedes programan cada uno de estos A, B, C se programa de manera diferente a pesar de que están todos dentro del mismo paquete. RISC-V, por ejemplo, uno de sus posibles objetivos era tratar de disminuir esa fragmentación, hacer que todos estos se programen con el mismo ISA. Apuntan a eso y se van metiendo de a poquito, pero si funcionará o no funcionará en 10 años lo vemos. Lo que sí es que todas estas arquitecturas que son de dominio específico están siendo dominantes, en el sentido de que hoy en día todos los micros de todos los niveles tienen alguna variante de esto. Como algunas variantes más usadas, otras menos, pero todas tienen una variante de esta. En todos los tipos de computadoras, ya sea de escritorio, móviles, servidores, data centers y sistemas embebidos. Todos los micros de hoy en día son algo así. Y eso es, todo eso es un microprocesor con muchos núcleos distintos en capacidad y distintos en objetivo. y acá les muestro uno. Eso es más o menos el circuito de un teléfono. No me pregunten qué teléfono, no es el de Facundo, este es un poco más viejo, pero básicamente es parecido. ¿Qué es lo que tienen acá? Fíjense, vamos a analizarlo por partes rápidamente. Acá dice el procesador principal. Este es el procesador principal, que es un procesador de propósito general. y este es el procesador multicore que veníamos más o menos trabajando, donde a su vez tiene cuatro núcleos grandes, A76 dice acá, cuatro núcleos pequeños, arquitectura big.little, esto es ARM. ¿Estamos? Pero fíjense que a su vez cada núcleo de estos es los núcleos que hemos visto en la primera mitad de la materia. Estamos ya en una parte chiquitita. Cada uno tiene sus pipelining, sus cachés, que hemos visto en la segunda mitad de todo eso. A su vez tienen un caché de nivel 3 compartido. O sea que acá adentro de esto ya hay una red de interconexión. A su vez acá hay otra red de interconexión que implementa coherencia de caché. Y acá ¿qué tenemos conectado? Un GPU que es un procesador gráfico que fíjense que tiene otra frecuencia. Estos trabajan a 2.6, 1.8 gigas. Este trabaja a 750 MHz. Un procesador con otra tarea específica. Procesamiento gráfico. Y a su vez tienen otro acelerador. ¿Para qué? Para las tareas de Machine Learning de Inteligencia Artificial. Un NPU como decía Lucas al principio de la clase. Todos están conectados con otro montón de cosas de periféricos. Acá manejan otro sensor porque esto es un celular. Acá tienen el controlador de memoria. Esto va conectado a la memoria. Y el sistema de memoria tiene otra red con otro bus. Fíjense en la estructura jerárquica. Y acá ¿qué tenemos? Un procesador de display y un procesador de video. Y te dicen un momento ¿qué no tenía acá el procesador gráfico? Fíjense que tiene un procesador específicamente para manejar la pantalla. La pantalla. El LCD o el OLED. ¿Estamos? Pero entonces ¿qué hace este? Este hace el procesamiento de los gráficos cuando ustedes están jugando al Squad Boost. ¿Estamos? Pero los gráficos los íconos y todas las manos muestra este. Y usted dice ¿qué hace este video procesador? Si este muestra los íconos y las pantallas y las animaciones de cuando hacen todos los swaps y todas las cosas y este muestra cuando juegan al Squad Boost ¿qué hace este? ¿Cómo se ve en video? Ese es un procesador específicamente dedicado al reproducir video para que ustedes puedan ver los goles de la Copa América y de la Eurocopa o verlo en vivo porque también en alguna clase o ver los videos de arquitectura que están subidos a YouTube. Cuando los vean en el celular los procesa este. Tiene los códex necesarios. ¿Los podría hacer este? Sí. ¿Los podría hacer este? Sí. Pero deciden poner otro procesador que lo haga mejor porque ese lo va a hacer mejor que todo esto porque está específicamente para eso. Y a su vez fíjense tienen otro procesador acá. ¿Qué es lo que hace este? Todas las comunicaciones todas las comunicaciones de radio o sea Bluetooth 4G Wi-Fi maneja todo esto. Además tienen otro procesador para los sensores los miles de sensores que tienen. Proximidad giróscopo acelerómetro además tiene otro procesador ¿Este qué es lo que hace? System Control este se encarga de manejar las tensiones frecuencias manejar los niveles de consumo de energía ver cómo está funcionando todo. Conclusión todo esto lo azul negro oscuro es un procesador ustedes dicen ah salió el nuevo Qualcomm Snapdragon 8 generación 1 pero ese procesador ¿cuántos procesadores tiene? un montón y son todos distintos pero ustedes les dicen no tiene 8 núcleos porque la gente normal le interesa tiene estos 8 núcleos que ni siquiera son igual ¿estamos? pero en realidad tienen muchas más cosas y después otros ejemplos el procesador el procesador M1 de Apple que ya es viejo también porque ya salió el M3 y está por salir el M4 o ya salió el M4 ¿qué es lo que tiene? cuatro procesadores de alta performance cuatro de alta eficiencia ya sabemos baja performance además tiene un procesador de video que tiene 8 núcleos fíjense cuántos núcleos tiene en total además tiene un procesador para redes neuronales de 16 núcleos de vuelta ¿cuántos núcleos tiene el procesador? es el mismo M1 además tiene un procesador para imágenes y un procesador para seguridad ¿cuántos procesadores tiene el procesador? Google no sé si ustedes saben en el 2016 diseñó sus primeros procesadores propios para inteligencia artificial le llamó TPU por Tensor Processing Units después sacó la mejor versión y la segunda y ahora va por la cuarta creo tiene sus propios procesadores para inteligencia artificial Google hace sus propias cosas en el 2021 sacó unos chips para video entonces como tenía muchos procesadores dedicados a YouTube que también es de Google y mucha gente subía videos y demás y los códices de YouTube son todos iguales hizo sus propios chips entonces todos los servidores de YouTube funcionan en sus propios chips no son chips de Intel no son chips de AMD son chips de Google que lo único que hacen es procesar los códices de video de YouTube y no procesan otros videos de otra cosa y no sirven para otra plataforma entonces YouTube tiene sus propios chips para sus propias cosas eso es porque porque se los puede hacer Google digamos otro ejemplo ¿se acuerdan del Waffle Scale? con el que los vengo torturando desde hace mucho el procesador más grande que hacía una sola tarea bueno eso es una arquitectura de dominio específico y se acuerdan cuando les contaba los problemas de cómo se programa cómo se compila etcétera bueno acá están de vuelta ¿estamos? el chip más grande de la historia y fíjense un sistema de 32 chips porque te venden el paquete digamos la caja el rack con 32 de estos chips tiene 27 millones de núcleos repito el número 27 millones puede procesar dos exaflops o sea muchísimo y tiene un consumo de solamente 16 kilovatios que depende del punto de vista uno dice 16 kilovatios si lo conectamos acá en cualquier enchufe de estos revienta la quinta porque probablemente es un montón en su casa ni hablar pero para esa cantidad de 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 procesamiento no es mucho 16 kilovatios o sea las otras computadoras que logran este procesamiento consumen 2000 kilovatios ¿estamos? ¿por qué es tan bueno? porque solamente hace eso ¿me siguen? ¿alguna pregunta? ah y la del otro ejemplo ¿se acuerdan de esta diapositiva? una de las primeras diapositivas del primer o segundo día de clase creo que fue el primer día de clase ¿estamos? entonces esta es la diapositiva de repaso esta es una imagen de cuando Apple sacó el M2 Pro en el enero del 2023 el año pasado y este es anuncio oficial de Apple por eso lo dejé y fíjense que dice tengo un procesador ¿estamos? y les muestra por supuesto la tecnología está hecho una tecnología de 5 nanómetros tiene acá es hasta un 20% tiene un CPU un 20% más rápido un GPU hasta un 30% más rápido fíjense que dice hasta un tienen 32 GB de memoria tienen fíjense un industry leading o sea un liderazgo en performance por watt acá no nos dicen que son mejor en performance sino en eficiencia dice que tienen un CPU de 12 núcleos un GPU de 19 núcleos o de hasta 19 núcleos les da el ancho de banda a memoria fíjense los parámetros que da Apple en su presentación que tienen otro procesador Neural Engine con 16 núcleos que dice que es un 40% más rápido que las versiones anteriores tienen un High Performance Media Engine este es otro núcleo les va tirando amigablemente que tiene un montón entonces ustedes dicen ¿cuántos? yo me compro un M2 Pro bueno me compro una máquina porque no pueden comprar el chip solo me compro una máquina ajá ¿qué tiene? me compré un M2 Pro que tiene 12 núcleos ah buenísimo pero en realidad ¿tiene 12 núcleos? no tiene un montón porque tiene un montón de procesadores distintos el mismo procesador estamos todos integrados en un sistema en un chip ¿ven la idea? y esto es real esto ya no me lo invento yo entonces la idea es que ahora ustedes puedan entender un poco mejor el anuncio la idea es que ahora puedan ver realmente cuán cierto es y puedan decir tiene este un 20% el app porque uno ve el 20% y dice ah mirá pero en algunas aplicaciones ¿en qué benchmark? y comparado ¿contra qué? ¿estamos? pueden ver cuán útil les puede resultar una noticia como esta y ver realmente cuánto están dispuestos a pagar si realmente los beneficios que me da justifican el costo que tienen ¿estamos? pero ahora ustedes creo que pueden por lo menos tener un poco más de criterio a la hora de ver un anuncio como este porque saben mucho más de lo que sabían en marzo o espero que sepan mucho más de lo que sabían en marzo ¿preguntas? me queda el resumen final del tema ¿qué vemos en este tema? multiprocesamiento una técnica para seguir aumentando las perfas cuando ya no sabemos cómo seguir aumentando la perfas la idea es que supera las limitaciones de paralelismo a nivel instrucción que es el que habíamos visto supera los problemas de la memory wall y la power wall pero ¿qué problema nos trae esto? nos trae problemas de siempre todas las técnicas tienen problemas de comunicación sincronización coherencia y sobre todo que no son transparentes entonces son todas difíciles la performance es limitada por software y no tiene ningún sentido aumentar el paralelismo sino aumentar el volumen de datos la cantidad de tareas a realizar no tiene sentido dividir en varias partes la tarea podemos aprovechar el paralelismo a nivel datos con técnicas de tipo SIMD multimedia grandes volúmenes de datos podemos utilizar multithreading para aprovechar el paralelismo a nivel threads para aprovechar el paralelismo a nivel núcleo podemos utilizar multiprocesamiento de memoria compartida que es en general uniforme y tener cuidado con el problema de coherencia de calles que se implementa mediante un protocolo con la máquina de estado finito puede haber sistemas multiprocesamiento de memoria compartida no uniforme y hay también sistemas de acceso a memoria no compartida esos utilizan pasos de mensajes y de ahí la idea es hacer interconectar computadoras enteras grandes redes de bajo costo alta disponibilidad que escalan a lo que son los warehouse scale computers hay un estancamiento en la mejora de performance pero no en las necesidades de la gente que al revés hay una aceleración en las necesidades entonces esto hay que buscar una nueva manera de hacerlo y por eso NVIDIA está juntando la plata empala todos estos últimos tiempos porque hace arquitecturas de dominio específico del dominio específico que la gente quiere en este momento entonces es un gran momento para NVIDIA ¿estamos? preguntas acá sí tenemos diapositiva de agradecimiento y con eso terminamos el tema 16 justito para que tengan 5 minutitos de repaso que me quede decirles que hoy no hay práctico ya lo saben el viernes no hay clase tampoco así que nos vemos el lunes para empezar el último tema de la materia y por supuesto que tengan un excelente fin de semana largo de la materia